¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Estos serían todos los centrales de Toluca para la siguiente temporada. Los Diablos Rojos de Toluca ya tienen casi equipo completo para la siguiente temporada, y aunque se dice que llegarán dos refuerzos más, la defensa central parece ya estar cubierta en su totalidad. En la defensa, Toluca prácticamente ha tenido una sola alta, Andrés Mosquera, pero sin duda ayudará demasiado, pues Ignacio Ambriz lo puede utilizar en dos posiciones distintas, central y lateral. Las bajas que Toluca tendrá en la defensa para la siguiente temporada son tres, Óscar Vanegas, Diego Rigonato y Brandon Sartiagin. Ninguno de estos tres será titular en el equipo, por lo que su ausencia no hará falta en el equipo. ¿Quiénes serán los centrales de Toluca para la siguiente temporada? Centrales con los que, Nacho, enfrentará la siguiente temporada son, Areth Ortega, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Jorge Torres Nilo y Everardo López. Este último es el que subirá Shaal. Primer equipo en lugar de Sartiagin. El dorsal Carlos González decidiría usar en los Diablos Rojos de Toluca. Toluca, tiene prácticamente amarrado al delantero paraguayo de Tigres, Carlos González, solo es cuestión de que el club escarlata lo haga oficial. Ignacio Ambriz por fin podrá tener ese delantero que tanto quería en su equipo desde que llegó, pues conoce a Charlie a la perfección y sabe que tiene el potencial para cambiarle la cara al ataque escarlata. El cocorizo no ha bajado mucho su nivel desde que llegó a Tigres y más porque no es titular, pero con su llegada a Toluca el jugador espera recuperar su máximo potencial. Será titular con Toluca y podría utilizar el histórico 9. Carlos González será sin duda titular en los Diablos, y es por eso muchos aficionados se preguntan si tomara la responsabilidad de portar el histórico número 9 en su espalda, que desde hace 2 años no se utiliza. Desde su llegada a México, Charlie ha usado el número 32 en todos los equipos que ha estado, así. Que lo más probable es que lo sigamos viendo con ese dorsal en los diablos.